En Delfín, precios imperdibles. Del 31 de julio al 2 de agosto. Duraznos al natural La Colina, mitades, por 820 gramos. 15 pesos con 29. Ofertas del día, miércoles 5. Papa común por kilo, 3 pesos con 19. ¡Te esperamos! Delfín es parte de tu hogar. Delfín Supermercados, siempre junto a usted. Precios bajos, todo el año.